Ciudadanos del mundo Ah, buenas cabros, ¿cómo están? Los quiero invitar para este 12 de septiembre porque vamos a hacer un show en conmemoración de los 40 años del golpe militar con stand-up de Carlos Romo Corbalán y todos sus secuaces un zapping especial de Carlos Romo y muchos otros, todos nuestros personajes y stand-up, video y todas las manos, cabros vamos a estar también viendo videos históricos de los zapping de NTN ¿Para qué? Para que ustedes puedan disfrutar en sus casas de todas las cosas y las injundias de nosotros que hemos inventado, cabros ¿Cuándo? 12 de septiembre ¿Dónde? En el Merquén de Providencia Esto es en Antonio Belet 163 12 de septiembre, 22 horas La entrada va a estar a 3 lucas y los DVD a 2 lucas Ya usted sabe, siempre bello popular Ya cabros, los esperamos entonces el 12 de septiembre a las 22 horas en el Merquén de Providencia Antonio Belet 163 22 horitas, 3 lucas ¡Nos vemos cabros!